¿Y qué hacer cuando llegue el final y mis manos te quieran tocar? Y el recuerdo se queda en silencio, vienes y tiras Prometimos decir la verdad, confundimos el bien con el mal Las palabras se están acabando, fienden y se van No preguntes si todo está bien, ya no hay tiempo de odiar y temer El silencio te está confesando, dejando ocurrir Conocimos la noche quizás, me parece ya no hay vuelta atrás Nuestro tiempo se está terminando